Tu papá no quiere Mira nana tu mamá tampoco Tu papá no quiere Mira nana tu mamá tampoco Que baile contigo Porque yo soy un poquito rebaloso Que baile contigo Porque yo soy un poquito rebaloso Mira nana nana y tu papá tampoco Porque yo soy un poquito rebaloso No se lo que tiene el mango Mango que me vuelve medio rojo Porque yo soy un poquito rebaloso Ay mira que me pongo 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 tembloroso Porque yo soy un poquito rebaloso Cuando bailo con un collo Te juro se lo coloco Porque yo soy un poquito rebaloso No se lo coloco Tu mamá no quiere y tu mamá tampoco Porque yo soy un poquito rebaloso Te juro que vivo el mango, 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 mango Y no, no me sopongo Porque yo soy un poquito rebaloso Ay, no, 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 nada, te juro me vuelvo loco Porque yo soy un poquito rebaloso No, 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 nada, te juro me vuelvo loco No, 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 nada, te juro me vuelvo loco